Supongo que estamos en vivo, así que muy buenas tardes, somos los tres tipos y hoy es una tarde especial porque entrevistamos a un viejo amigo, querido antologador nuestro, José Donaire, a quien presentaré brevemente ahora. José Pepe Donaire es escritor, antologador y gerente general de la editorial Grafos y Maquinaciones. Ha publicado novelas como La trama de las moiras en 2003, La descarnación del verbo en 2011, Doble de vampiro en 2012 y la premiada novela gráfica Tinieblas de Utratumba, la tenebrosa historia de Sarah Ellen en 2016. Asimismo es autor de conjuntos de relatos como Horno de reverbero en 2007 o Paisaje punk en 2017. Pepe es responsable de muestras de cuentos como Horrendos y fascinantes 2014 o Se vende marcianos en 2015, entre otras muchas que comentaremos aquí. Acaba de publicar la muestra de cuentos, 21 relatos sobre mujeres que lucharon por la independencia del Perú y anuncia nuevos lanzamientos. Siempre prolífico, querido amigo, personal, hermano y antagonista y enemigo también, Pepe Donaire. Bienvenido Pepe, ¿cómo estás? Gracias. Gracias Miguel Ángel, un gusto estar aquí. Bueno, saludos a Daniel y a Raúl. Como decíamos antes de arrancar, y me he hecho esperar, ¿no? Pero en realidad quería esperar que algunos libros ya estuviesen más encaminados para, digamos, dar a la entrevista un mejor marco, un mejor contexto. Y además, que vean un poco la temperatura, ¿no? Esos tiempos electorales, pero por lo visto, pues, esto se va a estirar como chicle, ¿no? Así que tenemos para rato todavía. El quinceañero, pues, está durando varios días, ¿no? Así es. Cualquier está patronal para hacer esto. Sí, así es. No una fiesta muy alegre, pero bueno. Bueno, comenzamos con el nuevo lanzamiento, pues, Pepe. Primero, felicidades por este volumen de estas muestras. Si pudieras comentarnos algo sobre este nuevo título. Bueno, sí, se trata, pues, de un... No es una antología, es una muestra. Es una muestra temática y narrativa, como yo la suelo llamar. Que fue acogido por Ediciones Copé de Petro Perú. Y es el segundo volumen de una serie. Y yo creo que hay un aporte interesante, ¿no? Porque son mujeres que escriben sobre mujeres que han sido invisibilizadas. Entonces, ahí hay algo muy poderoso. Hay un mensaje... Más allá de lo narrativo, de lo natural, hay un mensaje político, ¿no? Porque, además, la mayoría son mujeres, pues, de extracto popular, son... La mayoría son de provincia, son mujeres que... Muchas de ellas, o no, no, varias de ellas, yo diría que de los 22 relatos, más o menos uno, seis o siete, tienen que ver con estas mujeres que formaron parte de la caravana de la muerte, ¿no? Que fue uno de los peores castigos que los españoles afincados en el Perú pudieron urdir, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Terrible. Y los cuentos son muy sentidos. No llegan a ser menos dramáticos, pero sí, digamos, que consiguen transmitir esa emoción, ese desasocievo, esa fatalidad, ¿no? Bueno, son las invisibilizadas por la historia, ¿no? Y ahora reivindicadas desde la literatura. En parte, creo, Pepe, es porque no ha quedado un material histórico analizado, fácil de procesar desde el campo, pues, de la historia con mayúscula, ¿no? Sino que está más abierto a estas posibilidades de ficción. No sé, ¿qué vínculos encuentras tú entre literatura e historia? Bueno, antes de responder a la pregunta que va a estar interesantemente, como dicen los políticos, cuando no saben qué responder, tendría que precisar que, si bien la historia no las tiene a la vista, no les ha dedicado grandes párrafos o capítulos o libros, esas mujeres están en los archivos, ¿no? O sea, hay un trabajo por hacer de los historiadores, justamente, ¿no? Los historiadores, los sociólogos antropólogos, en fin, pero sobre todo de los historiadores, y también de los literatos, ¿no? Los escritores, narradores, narradoras, etc. Entonces, están ahí, lo que pasa es que hay que saberlas buscar, ¿no? Eso ya, esa prueba de bala, ¿no? Eso ya son conclusiones a las que estamos llegando con este libro, porque el libro está pasando por varios tamices, ¿no? Por varios filtros, se está presentando, va a ser tema de discusión en coloquios, en congresos, en simposios, va a ser llevado también a plataformas, digamos, en las que los estudiantes de colegio puedan también dialogar con las autoras y con los especialistas, y queda claro, muy claro, que hay un registro, ¿no? En los archivos, y hay que meterse ahí a bucear y a ensuciarse las manos, ¿no? Y a llenarse de ácaros también. Y ya me olvidé la pregunta, ¿cuál era? Pero me parecía importante. Ese gran vínculo entre historia y literatura. Sí, pues hay un vínculo, hay un vínculo definitivamente, pero lo interesante es que estamos, pues, bueno, para eso habría que también revisar un poco el primer tomo, la primera entrega, que fue hace dos años, donde dediqué como, exactamente, Raúl, haciendo como más de 15 páginas a definir muy bien la diferencia entre verdad literaria y verdad histórica, ¿no? Hay un vínculo, ¿no? Que es natural, pero los autores, las autoras, lo tuvieron muy claro, ¿no? Tanto así que los textos, yo nunca les dije, escriban sobre, solamente decía, escriban sobre fulanito, menganita, nada más, ¿no? Y contextualizado, pues, en la época de la independencia, de las guerras. Pero más allá, había plena libertad, absoluta libertad. Y así con todo, digamos, que en el primer volumen, en ese uno, pues, había como unos diez relatos de corte fantástico, ¿no? Entonces, yo creo que eso habla muy bien también de esta apertura que hay hacia estas posibilidades de lo imposible, ¿no? Entonces, la historia puede ser literaturizada, y además puede hacerse registros no usuales, porque uno piensa que una ficción histórica tiene que ser realista, ¿no? Claro. Lo que hizo Raúl fue muy interesante y lo que casi sucede contigo también, porque en un momento tú entregaste un texto, pero también me diste la posibilidad de poder escoger un texto ya que habías publicado en tu libro de monstruos, donde era perfecto. Y eso está en el prólogo, fíjate, como un pie de pasta. Sí, 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 claro. Con pistacos y esas cosas. Exactamente. Era darle una dimensión distinta, pero lo tuve claro. Por un lado me ganó la emoción de fomentar lo fantástico, pero dije, no, pues este cuento ya está publicado, mejor hay que darle opción a este otro cuento, que es inédito, porque además todos eran inéditos, salvo el primero de Iwasaki, que es un poco el texto amplia, el texto raíz, ¿no? Y de un historiador que conoce perfectamente ese periodo, ¿no? Muy, por supuesto. Y además, ese texto le da una antigüedad, pues, 1712, ¿no? Imagínate, es un libro que abarca desde 1712 hasta 1840 y tanto, ¿no? Es un gran periodo, ¿no? Hasta, digamos, los primeros años de la República. Entonces... Me encanta que menciones a Iwasaki, porque es también, además de un tremendo historiador, muy apreciado en Sevilla, un escritor fantástico, ¿no? Como tú, creo, un escritor de culto, de lo fantástico. Gran microrelatista. Gran microrelatista. Teórico, y teórico el microrelato. Que van ustedes, pues, por los márgenes de la literatura peruana, si tal cosa existe. Tratando de entrar, sin embargo, en temas serios y relevantes, ¿no? Y como la historia, en este caso, de un proceso independentista, desde el lado de lo fantástico, ¿no? Esas posibilidades de lo fantástico de entrar allí donde el realismo quizás no pueda tan fácilmente. Claro, claro. Y es también una manera de poderse tomar más licencias, quizás, ¿no? De hecho, que en el último tomo, en el de Sofi Canal, en el cuento de Sofi Canal, donde solamente hay un... Ni siquiera es un párrafo grande, es un párrafo de tres líneas sobre una luchadora. Sofi se fue de viaje, visitó Tarna, preguntó, mandó correos, compró el libro, y no pudo lograr mayor información. O le faltó quizás ir a un archivo, ¿no? Pero, digamos, estábamos en pandemia, ¿no? Era muy complicado. Entonces, su salida fue muy bacán. A mí me gustó bastante, ¿no? Porque es un texto metaficcional y autorreferencial, que además usa la técnica de pistolar, que a mí me gusta mucho, y con eso salva la situación, pero además profundiza, hurga, cada cuestionamiento se reflexiona y se hace alucinante, ¿no? Yo creo que su cuento es un gran aporte, ¿no? Y hay otro también, en esa más o menos misma línea, pero utilizando un poco la lógica de las redes sociales, el de Rosana Sala, ¿no? Donde también hay un juego ahí de likes, de reconocimiento, de popularidad. Eso me pareció también bastante fuerte, ¿no? Yo creo que esos dos cuentos son una muy buena demostración de que no hay que, pues, empezar, pues, con inicio, nudo, desenlace. Entonces, es un esquema muy clásico, ¿no? En algunos cuentos puede funcionar bien, pero cuando hay falta de material, pues, la creatividad es eso. Y la capacidad de llenar vacíos, ¿no? Históricos. Claro. Y hay que crear este... Bueno, y tiene que ser textos verosímiles, pues, ¿no? Entonces, este... Exacto. Hay muchos retos. Y hay estrategias también. Yo creo que las salidas de ellas me gustaron bastante, ¿no? Bastante. Esos son unos cuentos bastante atípicos, ¿no? Y con muy buen resultado, ¿no? Y además el de Sophie lleno de citas, ¿no? Que a mí me gustan mucho los cuentos con citas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un aporte ahí. Pepe, una pregunta incómoda es, ¿cómo ves la literatura peruana alrededor de las, no sé si celebraciones, pero conmemoración del Bicentenario? Sí, no se puede celebrar esto, definitivamente. Eso lo escribe en el prólogo, además. A lo sumo, conmemorarlo. O sea, tenerlo ahí, ¿no? Pero eso no es una fiesta para nada. Es un momento muy triste, ¿no? Tenemos pandemia. La gente está muriendo todos los días. Que no lo percibamos porque estamos preocupados por algo. Se ha normalizado, ¿no? Y además se ha normalizado que por lo menos hay unos 120, 130 muertos al día. La bombaza, la bombaza esta, que eran 160.000, 180.000 los muertos hasta ahora. Más de 180.000. Entonces es muy doloroso. Y estamos distraídos, ¿no? Y estamos distraídos con todo el catástrofe político que hay, ¿no? Además eso, ¿no? Y además sabemos que no van a ser cinco años buenos, no tanto por Cerrón y ese tipo de cosas, sino porque los que han perdido van a crear más picones que en 2016 y esto va a ser una guerra. Esto va a acabar mal. Va a acabar mal. Es como si estuviéramos otra vez en 1824, ¿no? Estamos en un bucle, ¿no? Hay una inestabilidad. Estamos en un bucle, en un país realmente dividido, ¿no? Es decir, hace 200 años el Perú también estaba dividido y el tema del racismo yo creo que ha aflorado de una manera terrible, ¿no? Creo que esto del invalidar votos, mucho. Hoy en la tarde estuve discutiendo con una vieja amiga. No nos extraña. De la universidad. En buenos términos, ¿no? Sin llegar a los insultos, creo que hubo una discusión muy alturada en términos de una tercera persona y el tema era que... Yo lo veo muy claramente, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora, invalidar votos, tiene que ver con el tema de racismo, ¿no? Como que ellos no pueden pensar y no pueden votar. O sea, ¿cómo es posible que puedan votar de esa manera, no? Entonces se les invalía a los votos. El pretexto es... Pero aparte es un total desconocimiento de la realidad de los pueblos en el Perú, de que no todos piensan como opinan. Entonces tú y invalidar y decir que eso está mal porque no lo hacen como yo lo hago. Claro. Entonces eso va a meterle las espaldas a ese postergado, ¿no? Claro, también se tendría que invalidar las mesas de Miami, donde la votación casi ha sido al 100% para Keiko, o algunas mesas de sanicidio. Pero no tiene sentido, ¿no? Hay que saber respetar eso. Además, mi voto... O sea, no tiene por qué invalidar el tuyo, ¿no? O sea, ya claro, yo te respeto tu voto, ¿verdad? Pero no invalides el de poblaciones constantemente excluidas, ¿no? O sea, desde hace más de 200 años se les viene excluyendo, ¿no? Tengan en cuenta que también los analfabetos pueden votar desde hace algunos años, ¿no? Las mujeres desde hace 60, 70 años. O sea, en verdad el tema ha ido mejorando pero no de la manera, de modo tan rápido. Pero yo creo que no solamente basta incluirlo, sino respetar su decisión. Claro. Y aparte de estas dos antologías o muestras que has editado, la de hace dos años... Lo que está ocurriendo ahora... Actualmente... Es un buque, ¿no? Casi como un buque, ¿no? Claro. No, no, no. Sí, perdón. Y aparte de estas dos muestras que has sacado la de hace dos años y la más reciente de mujeres que han luchado en la independencia, ¿cómo ves tú la respuesta de la literatura peruana a este mismo conflicto? O sea, ¿ha rescatado eso? ¿Lo ha mostrado de alguna manera? ¿O se ha mantenido como que al margen? No, no entiendo la pregunta, perdón. Claro. O sea, ¿te parece que la literatura peruana actual está observando esta situación de conflicto en el que estamos? O sea, ¿ha hecho algún pronunciamiento al respecto o se ha mantenido al margen? Ya, he perdido parte de lo que has dicho, pero... Ah, perdón. Pero puedo suponerlo más o menos a que vaya a preguntar. Bueno, de hecho que los aniversarios son momentos pues simbólicos, ¿no? Yo creo que podemos hablar de la independencia del Perú muchas veces, pero los ciertos años pues te un poco te obliga, ¿no? Y además yo me sentí especialmente muy tocado, ¿no? Porque ustedes ya saben lo que descubrí hace nueve años de mi bisabuelo. O sea, en 2012 encontré en un fichero de la Universidad de Texas que mi bisabuelo había publicado en 1921 una obra teatral sobre la independencia del Perú. Entonces, fue como que me sentí tocado, ¿no? Y la tuve muy clara. Esta novela, esta novela, esta novela, este libro, este libro, este libro, tengo que publicarlo en 2021. Y lo bueno, lo publiqué en 2020, el año pasado, a pesar de la pandemia, circuló, tuvo una buena repercusión en los medios, pero no se puede distribuir pues como yo deseaba, ¿no? Pero digamos que, digamos, tenemos hasta 2024 para este asunto de la conmemoración, así que no quede desesperarse, pero también hay otras actividades que he desarrollado en función de este proyecto, ¿no? Pero también ese libro me llevó a plantearle a Petro Perú este proyecto, ¿no? Yo creo que si no, hablo desde un punto de vista muy personal, pero creo que también a otros autores, otros autores, autoras, se han sentido tocados por esto, ¿no? Y veo que también hay otros libros que están circulando, ¿no? No tanto en literatura, me parece que no mucho, pero ha habido algo, obviamente más en historia, ¿no? En otras disciplinas, pero en literatura hay algo, hay algo, ¿no? Y bueno, yo creo que todavía hay tiempo, creo que lo que ha afectado mucho ha sido pues este, el COVID, ¿no? La cuarentena y todo eso. Yo creo que el peruano, digamos, como que no planifica y los escritores son parte de este universo, y por lo tanto me imagino que hubiesen estado produciendo. Pero hay cosas interesantes, ¿no? Hay cosas interesantes que van circulando desde editoriales independientes y de las transnacionales, ¿no? Así que... Ahora, yo debo confesar que mi tesis doctoral, que es sobre el teatro de la independencia del Perú, nace tomándome un café con Pepe Donaire en la hoy desaparecida biblioteca, librería, del Fondo de Cultura Económica en Miraflores. Justamente por este rescate, ¿no? De la obra de Arturo Molinari, antepasado de Pepe. Creo que es algo que nos está moviendo de maneras quizás un poco desordenadas, como una guía de algo hay que hacer por esta fecha. Pero que es complejo tratar de interpretar ahora cuáles son nuestras visiones, ¿no? De la república y de la independencia en este contexto. Entonces, no sé si se puede aventurar alguna conclusión ahora, pero, bueno, que el tiempo también diga, ¿no? No, yo creo que... Yo pensé que iba a ser más festivo que otra cosa. Yo me estaba preparando desde hace algunos años para hacer algo muy bacán. Están esas banderitas de fiesta en tu casa ahí desde este tiempo. Eso es por el quino. El quino. Entonces, sí, la verdad es que yo esperaba algo distinto, ¿no? De hecho, el libro que saqué con Petro Perú en 2019 y en 2021, que era un libro que supuestamente iba a salir el año pasado, además, este libro iba a circular, había la posibilidad también de llevarlo a Europa, a España, pero igual se va a hacer, ¿no? Les anunció, pues, que el libro va a tener como, calculo yo, unas siete presentaciones en España y en siete lugares distintos de España, ¿no? Donde va a participar, bueno, intelectuales, escritores, las autoras y va a ser muy interesante hablar de este libro desde España, ¿no? Entonces, bueno, y también desde otros lugares de Europa, de Estados Unidos, pero desde España me parece hasta cachaciendo, ¿no? En España es alucinante cómo uno habla de... Uno dice que es peruano o le miran el cacharro y se dan cuenta y toca el tema de la independencia y es como que el tiempo se congelara, ¿no? O sea, de pronto todos los interlocutores intelectuales, obviamente no hay ninguno de derecha allí, se queda así con, uy, va a hablar de la independencia. Y ahora, ¿cómo tomamos esto? ¿Qué cosa va a decir el latinoamericano de esa época? Un momento incómodo, ¿no? Y que vamos a pasar... ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a pasar la factura del oro y todo eso, ¿no? Es maravilloso cuando vas a lugares turísticos españoles y hay cosas de oro en ese lugar. El guía turístico mira y si ve a alguien, es molor chauja, como yo. Es que sí, los españoles decimos cosas muy malas ahí y bueno, el hecho de la conquista, claro. Pero si yo no estuviera aquí con mi bronceado permanente, ¿qué dirías? Gilipollas. Es bien interesante esa sensibilidad. Todo con mucho amor, ¿no? Y con afecto, ¿no? Tus comentarios. Me voy a llevar mis pepitas a la casa, ¿no? O sea, voy a... O sea, tienes el derecho a cargar, ¿no? ¿Por qué me cobran entrada aquí si aquí está el oro de mis años pasados? Claro, por lo menos está gratis, ¿no? Por lo menos, ¿no? Mínimo. Si hay oro, si hay oro, sí. Si hay arte, ahí sí pago, venga. Arte flamenco, además está de puta madre, bien. Claro. En fin. Bueno, va a ser simpático, ¿no? Yo alucino con esas presentaciones en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, en otras ciudades, ¿no? En Barcelona va a ser alucinante porque se va a alinear con el movimiento independentista, ¿no? Seguramente, ¿no? Si los latinoamericanos se han independizado, ¿por qué nosotros no? Independencia. Es el hashtag, ¿no? Cuando salga. Unidos como hermanos, ¿no? Claro. Pero, Pepe, antes de alejarnos un poco y pasar a otro blog. ¿Puedes contarnos un poco de qué va esta obra teatral que ha rescatado? Ya. Y hacer spoilers, ¿no? Claro, se llama Libertas, por la independencia del Perú. Y en verdad yo tenía muchos proyectos, ¿no? De hecho, cuando hablé con mi chino hace un par de años, no sé, tres años. O cuatro, quizás, no sé. Y yo le propuse, oye, ya que estás en el teatro y estás haciendo tus actividades, tus ejercicios. Para hacer, pues, para que haya un trabajo de dirección, ¿no? Pero él me quería meter como personaje. No sé, una intervención así, bien tosca. Y yo, ahí, como que no me gustó mucho. Y además vi que se interesó más en su tesis. Y ya, yo le seguía hablando y ya no, era su tesis, ¿no? Es más, él pensaba que Libertas era un invento mío, que yo había inventado un antepasado. Igual lo hubiera incluido como tesis, ¿sabes? Entonces tuve que demostrarle, o sea, tuve que enviarle el faccini, tuve que enviarle la ficha de la universidad. Y ahí ya más o menos me creía. Todos eran trucos para que me dé el libro y poder meterlo en la tesis. Bueno, la cosa es que, bueno, mi idea era, pues, ponerla en escena y eso no ha sido posible. Pero fue por la pandemia, porque tú tenías que lanzar un trabajo. Va a ser el año pasado, después intentamos otra posibilidad de grabar. La cosa es que ahorita estoy pensando en hacer una película de animación con Libertas, ¿no? A partir del COVID, ¿no? Pero de eso creo que hablaré en otro bloque, no quiero adelantar. Pero son sueños, pues, no sueños. Ya tengo hasta 2024, ¿no? La verdad no... Ojalá que salga, pues, para el próximo año o el subsiguiente. Si no, hubo españoles resistiendo aquí hasta 1836. No hay problema. Claro, sí, sí, sí. Sí, siempre hay fechas, siempre hay fechas, ¿no? 1826, cuando Rodil se regresa a España y devuelve al Real Felipe. Siempre hay opciones, siempre hay fechas. Así como hay pretextos para chupar, hay también pretextos para... Conmemorado. Para conmemorar. Para sacar libros. Debo ser un paréntesis en este momento, perdón, porque tenemos que pasar a la descarada publicidad, así nos lo manda el guión. No hay problema. Sí, queremos recordarles a todos los que están viendo este streaming que pueden participar en un sorteo por un pack digital de los libros de los tres tipos. Lo único que tienen que hacer es compartir el streaming en sus propias redes y van a ingresar a este sorteo que vamos a revisar al final. También queremos invitarlos a que visiten nuestra página en la que van a encontrar estas entrevistas como esta, los diez minutos que hacemos cada dos semanas más o menos, en los que hablamos de temas diversos, de literatura, de historia y de cine. Y pueden ingresar también a la página de Lectu, donde tenemos una muestra de todos nuestros libros. Quiero comentarles que la próxima semana, por el Día del Padre, que ya es el siguiente domingo, tenemos una oferta especial del libro de Miguel Ángel, del último libro de Miguel Ángel, el libro número 13, me parece. Sí, el 13. Que se llama Los Antiguos de mi Padre. Y ya que Padre solamente hay uno, el libro está a un euro. Si tiene usted dos padres, puede comprar dos libros y le regala uno a cada uno. Entonces, los invitamos a seguir compartiendo con nosotros, compartiendo la entrevista para que participen en el sorteo. Y bueno, nada, cierro el paréntesis y continuamos con la entrevista. Y solamente quiero agregar que además síganos, por favor, en el YouTube de Los Tres Tipos. Ah, tenemos un nuevo canal, exacto. YouTube, Tres Tipos, youtube.com, Tres Tipos, y ahí nos van a encontrar, van a encontrar también todas las entrevistas que hemos hecho, que todas son buenísimas, buenísimos entrevistados, ¿no? Y están sin censura. Sin censura. Sin censura. En paños menores y diciendo más groserías. Yo con pelo, etcétera. Claro, que ya soy con novia. Yo con barco. Pepe, hablábamos de que eres un autor ya referente en lo que es la ficción fantástica en el Perú. Y es una pregunta recurrente que tenemos con nuestras invitadas e invitados aquí. Es, ¿cómo sientes que ha cambiado la percepción sobre la literatura fantástica, tanto a nivel de autores, crítica, público, desde que empezaste en esta cruzada hasta hoy? Bueno, muchísimo, ¿no? Yo publiqué mi primer libro en 1999. Y allá estaba yo medio viejonazo. Estaba treintón. Y saco este libro. Y bueno, fue absolutamente ninguneado, ¿no? Tampoco era un gran libro, ¿no? Pero era interesante. Es un libro interesante. Le tengo mucho cariño. Me tomó ocho años más o menos escribirlo. ¿Cuál es el título? Recuérdanos, por favor. La Fabulosa Máquina del Sueño. Sí. ¿No? Entonces, es un libro, pues, en clave surrealista, fantástica, alegórica, metafórica, ¿no? Cito a muchos autores, a muchos guiños. Un libro muy cerebral, ¿no? Muy cerebral. En verdad, cada línea significa algo. Alguna vez hice un desglose, pero es absurdo. Porque es para mí, ¿no? Porque si alguien quiere seguir esas pistas, bacán, ¿no? Y finalmente hay como acertijos alquímicos. En verdad, es un juego, ¿no? El libro. Nadie lo persiguió así. Pero es interesante. Ahí es el libro, ¿no? Aparte, tenía una vena erótica que yo no le conocía a Pepe Donaire. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay un tema ahí. Y, bueno, el libro fue ninguneado, ¿no? Y algunos años después, un joven universitario, ¿no? Me llama, ¿no? No, me busca en una actividad. En una actividad y me dice que voy a entrevistar. Este personaje es el Tomo Nores, ¿no? Y Tomo Nores me hizo una larga entrevista, larga entrevista. Y hablamos de muchas cosas. Y él como que fue un hilo. Y yo lo llevé a otro. Y a lo mejor mis respuestas lo llevé a otros autores. Y así él fue armando su red. Y, bueno, algunos años después, no muchos años, pero, digamos, tres, cuatro años después, él empezó con estas actividades anuales, ¿no? Que son dos, por lo menos. Y a veces, en la época que no era antes, pre-pandemia, armaba, además, sus, este, como talleres o, bueno, yo he olvidado el nombre, pero era como actividades extra a sus congresos y simposios, ¿no? Entonces, y al margen de esto, pues, ya las ferias de libro empezaron a incluir el tema fantástico, ciencia ficción. Empezaron a salir estudios, tesis, y el asunto se fue ampliando, ¿no? No es que ahora, pues, sea, está al mismo nivel del realismo, pero ya tiene un lugarcito bien, bien ganado. Hay editoriales que se están especializando, ¿no?, en ese tema. Entonces, hay... Tres tipos. Se ha hecho, claro, claro, sí, por ejemplo, ustedes, ¿no? Y hay otras editoriales también, y es muy bueno, ¿no? A mí me agrada ver que eso esté ocurriendo y que yo haya... O sea, no voy a decir que yo contribuí, pero, digamos, soy parte de esto y eso me agrada, ¿no? O sea, soy... Hice mi parte, creo, y me siento muy contento, ¿no? Y... Pero tampoco quiero inventar una tradición sacada de la nada, ¿no? Hay cosas que no merecen, pues, ¿no? Y hay gente que con pala levanta y mete cosas, y tampoco se trata de eso. Yo creo que siempre hay que apuntar a la calidad, ¿no? Pero sí hay una literatura fantástica popular, además, en el siglo XIX, con rescates que ha hecho el mismo Elton. En el siglo XX está Clemente Palma, ¿no? A mí, por ejemplo, los aportes de Elton, tipo Bedoya o Bruno Pérez, son extraordinarios, ¿no? Y muchos otros, muchos otros. Y está el libro de Pepe Witch, ¿no? Y los estudios que ha hecho Pepe Witch con el grupo este de la Universidad de Lima, ¿no? Pero aparte, el libro, pues, en expansión, que ya es conferirle a la ciencia ficción peruana, pues, un carácter ya más consolidado, ¿no? Y los libros de Elton, ¿no? Noticias del futuro y el otro. La tesis doctoral de Giancarlo Stañaro también, ¿no? La tesis de Giancarlo, correcto, ¿no? Bueno, en realidad, cuando saco mi libro, yo ya años atrás me había llamado la atención este nombre, ¿no? Giancarlo Stañaro, porque a los 14 años publicó su libro. Hiperespacios. Hiperespacios. Ganador de Coincitec. Claro, muy malo, pero, o sea, muy descuidada la edición, pero yo creo que ese libro merecería... Hasta cuando alagas maleteas. Un abrazo para Giancarlo. No, pues, a los 14 años, imagínate, pero no. Era un niño, era un niño. Era un niño, era un niño, pues, una gran obra, pero que no salió en las mejores condiciones. Y yo siempre le he dicho, a mí, cuando lo veía con cierta frecuencia y trabajábamos juntos, le decía, tienes que sacar una nueva edición. Sí, pues, sí, pues. Y Giancarlo es muy disperso. La mitad le emite muy disperso. Yo le he pedido textos para proyectos. No cumple, pues. Lo digo así públicamente, ¿no? Porque no estoy mintiendo. Yo creo que él debería dedicarse más a la creación literaria, ¿no? Porque está muy, completamente ganado por la docencia. Esa es una pena. Ese es el peligro, pues, de ser este docente, ¿no? Cuando. ¿Ah? Eso no me pasará a mí. No sé. A mí tampoco. No sé. Ya cuando tienes hijos es distinto. Pues, es un problema, ¿no? Ya tienes que pensar en otras cosas. Pero yo creo que, aunque sea, pues, escribe. Va a sonar feo. Pero aunque sea, haz micro relatos, ¿no? Si no puedes hacer una novela, escribir una novela, dedicarle horas, al menos, saca, escribe tu micro relato una vez a la semana, pues, y es un contexto más favorable, ¿no? O sea, esto es una idea muy, quizás, impresionista mía, pero ya con la llegada de la televisión por cable, internet, es como un gran público se conecta con ficciones fantásticas, quizás de otras realidades, pero que desatan esta inquietud a partir de, oye, esto se puede hacer. Y lo puedo hacer yo también, yo desde fuera del centro de poder, yo que no soy estadounidense, y sí, que por supuesto, ¿no? Han aparecido muchas generaciones, un poco, quizás, desde esa base, ¿no? Incluida la tuya, ¿no? Porque tú también estás marcado, no solo por las lecturas de los clásicos de la ciencia ficción, los fantásticos, sino por la cultura de masas, y por el nuevo fantástico, el fantástico contemporáneo. Tú que eres un autologador, además, ¿no? Dale, Daniel, perdón. Perdón, si bien hemos hablado de escritores y de novelas, ¿cómo ves, Pepe, la percepción del público ante este material, no? O sea, ante el material fantástico, de terror, de ciencia ficción. ¿Cómo ha habido una evolución? Sí, hay un interés. O sea, en las ferias la gente me busca, sabe en qué día me presento, y van, y me hacen preguntas muy específicas, o me llevan un... Hay gente que me ha llevado cinco libros míos, para que se los firmen, ¿no? O sea, los han coleccionado, ¿no? Eso me parece alucinante. O sea, no tengo que ser muchos, muchas personas, pero sí, o sea, en cada feria, me doy como que tengo tres o cuatro fanáticos, ¿no? Y eso, pucha, me parece genial, ¿no? No, 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 es muy bonito eso, ¿no? Porque yo sé que no soy un escritor comercial, y a pesar de que soy, a veces, muy complicado, muy oscuro, ¿no? En mis planteamientos. Así como todo, tengo gente que me sigue, y que también me mandan mensajes, ¿no? Si todavía tengo tal libro, le digo, no, ya está, ya se acabó el stop, pues, ¿no? Me preguntan mucho, por ejemplo, por Sebén de Marciano, ¿no? Es un libro que me preguntan mucho, por Sebén de Marciano. Tremendo título, además, ¿no? Un gran título, ¿no? Sí, muy gracioso, ¿no? Sí, sí, sí. Solamente un tonto no le gustó, ni el título ni la portada. Mejor no hablar de ese tonto, ¿no? No vamos a forzarte a decir el nombre, si quisieras lo hubieras hecho. Pero, Pepe, en un país donde tienes autores como Lucho Freire, como Daniel Salvo, que hacen una literatura profunda, inteligente, pero también divertida, ¿no? Asequible. Por mencionar solo un par de nombres, ¿no? ¿Por qué no tiene esta difusión masiva que mencionabas, ¿no? Versus lo que ocurre en países que tienen una tradición quizás más larga y más reconocida. ¿Por qué aquí no pega comercialmente tanto? Yo creo que es porque nos gusta más lo extranjero, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Es un tema de... O sea, yo espero que pase lo que ha sucedido con la comida, ¿no? Algún día, ojalá, que haya un gazon acurio en la literatura peruana, fantástica peruana, y brum, que lo ponga así de moda, ¿no? Bueno, yo creo que... ¿No crees que está perseguida la literatura fantástica peruana, de terror, está percibida como algo de baja calidad de repente? O sea, mal percibida, ¿o no? No, no, yo creo que no es eso. Porque podría ser en algunos casos, ¿no? Yo creo que la gente se lleva gratas sorpresas, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando tenía un vínculo más fluido con Daniel Salvo, ¿no? Que conversábamos, tomábamos un café y... ¿Cómo ocurre eso, pues, no? Él me hablaba, pues, de lo que deberíamos hacer, ¿no? Él tenía como un programa, ¿no? Y era muy bueno. Un programa, digamos, este... Es decir, como medio político, literario. O sea, el apega de los escritores fantásticos, ¿no? Sí, claro. Él me decía, mira, no hace falta, pues, hablar mucho de tecnología, ni ser un científico, ¿no? O sea, podemos hablar de nuestra ignorancia, ¿no? Porque finalmente yo uso este aparato, ¿no? Este es más... Yo no sé qué hay adentro, ¿no? Entonces, ¿por qué esa obsesión por explicar cómo funciona una nave espacial o un recurso tecnológico, ¿no? Entonces, eso me relajó un poco y me permitió ver, ¿no? Lanzar mejor, ¿no? Mis propuestas. Pero aparte, que quiero aprovechar la ocasión para... Porque hay un youtuber que hizo una nota muy bonita de Semente Marciano y dice que yo le puse el título porque el cuento de... Con el cuento de Daniel Salvo, eso no es verdad, ¿no? Quiero aprovechar esta... Este espacio tan visto por tanta gente, ¿no? Más bien, fue al revés. Yo le puse el título y Daniel Salvo, en un acto de absoluta sinvergüencería, le puse ese título a su cuento, ¿no? Un cuentazo, además. Pero si le cambiaba de nombre, se le caía el cuento. Claro, el cuento se basa en ese concepto. Sí, no me pareció justo, me pareció bien un conchudo de su parte, pero bueno, ya. En esa época le perdonaba a todo, ahora ya no se lo perdonaría. Pero lo dejo claro porque el youtuber, el youtuber dio a entender como que yo me había acomodado del mejor cuento, además, como que es el mejor cuento, lo cual no es cierto, es muy buen cuento, pero hay otros que también están en ese mismo nivel, ¿no? Entonces, lo justo, lo justo, ¿no? Yo lo quiero mucho, ayer es algo, lo respeto, pero... Aprovecho la situación para saludar además a Daniel Salvo. Y tú, que has entrado a terrenos de leyendas, ¿no? Como Sara Ellen, leyendas populares, personajes muy famosos. Y que ese proyecto, ese concepto de portada de Daniel, además de Daniel Collazo, ¿no? Yo tenía la foto, pero sabía que algo no funcionaba. Y dijo, oye, Daniel, el editor de Galtazor me dijo, oye, coordina con Collazo, me dice. Y hablé con Daniel y volteó la foto y perfecto. O sea, claro. Y generó un poco de fastidio, ¿no? Porque hay gente que también tenía polémicas, decía, no, pero ¿por qué está de cabeza? La gente no sabe cómo cogerlo. Es un vampiro, es un vampiro. Claro, exactamente, ¿no? O sea, se justifica muy bien y perturba. Eso, en el cine, ustedes saben que existe el plano aberrante, ¿no? Pero esto ya es, pues, el mundo al revés, ¿no? Me parece que es una... De los libros que he hecho, me parece que es una de las mejores portadas, ¿no? Y además es un libro bellamente ilustrado, ¿no? Yo creo que hay un ritmo ahí, hay dos colores, hay un... ¿Cómo se llama esto? Duotono. Duotono, que funciona muy bien. Es uno de los libros más bonitos, es que es un libro objeto, ¿no? Casi. El detalle de la letra, ¿no? Hay detrás capilares, ¿no? En rojo, sangrando. Hay detrás capilares, hay manchas de sangre. Capilares. Aunque también podría ser capilares. Hay manchas de sangre también, ¿no? Reales. Reales. Hay gente que está torturada para eso. Pero están vivos, están vivos. Los autores fueron esos. Y es un libro que me gusta mucho y además tiene que ver con viejos proyectos, ¿no? Eso me remite a 1993, ¿no? La clásica anécdota, varias veces contada. Ya no la voy a mencionar. Por favor, dale, dale. Por favor, si la gente no la conoce. Por favor, dale, dale, dale. Claro, la conocemos nosotros, pero, claro, necesitamos escucharla. También fue alucinante terminar por la calle y ver un kiosco lleno de 10 portadas hablando de una mujer vampiro, ¿no? ¿Qué es esto, no? O sea, el tema ya me gustaba en ese entonces. Yo ya pensaba escribir algo sobre vampiros. Y veo eso. Y en el Perú, en Ica, ¿no? Y me compré un ejemplar de cada diario. Al final era la misma nota volteada. A ver, era la típica, porque era una noticia, pues, redactada por alguien financiado por Montesinos. Entonces, era un psicosocial maravilloso. Y empecé a juntar los diarios y todos los días, durante dos, tres semanas, salía y me iba a comprar un diario sin chicha. Y además ya, no solamente eran chicha, eran ya todos los diarios, canales de televisión, o sea, era una cosa desborrante, ¿no? La gente de Ica entró en pánico. Y por ese entonces, Calderón Fajardo había llegado de un viaje, había estado en Alemania y Europa varios meses, y llegó a Lima. Y un amigo, ¿no? Me dice, oye, venimos con Carlos en la noche del barranco. Y nos reunimos cuatro o cinco personas. Y Carlos, oye, ¿qué hubo? ¿Qué había? En esa época, pues, no había internet, no había computadoras. Había, pero no tenían, pues, el uso que tienen ahora. Y lo pusimos al día y yo conté lo de Sara Ellen. Le digo, ¿qué es eso? Cuenta el full, le conté. Y yo, hay que reunirnos nueve y nos reunimos a los pocos días. Llevé todos los periódicos. Dicho sea de paso, se los llevó y nunca me los devolvió. Pero, en fin, se llevó mi colección. Y, bueno, y la cosa era hacer un proyecto sobre Sara Ellen. Y cada uno iba a escribir un capítulo, un capítulo cuento, a partir de ciertas reglas, ciertas pautas, digamos, armar el rompecabezas. Al final, mi texto, pues, no fue gran cosa. Otro que era supersticioso dijo, no, me voy a morir, no, me da miedo. Y lo que le voy a, a pesar de que era un gran cuento. ¿Quién? ¿Otro? No, ni me acuerdo su nombre. Y así, cada uno se tiró para atrás y el único que hizo su tarea bonita, ¿no? Carlos, pues, Carlos, Carlos Fajardo, Carlos Humalaria, empezaba en ese entonces como editó, sacó su libro con una, una portada, pues, interesante, ¿no? Muy gótica, una portada de una ilustración del siglo XVIII, si no me equivoco. Y ahí aparece, pues, el viaje que nunca termina, ¿no? Años después, el director, el señor Saltasó, lo vuelve a publicar con algunas modificaciones y de ahí salió la segunda parte, la tercera parte, la cuarta parte y hasta la quinta parte, ¿no? Si no me equivoco, porque es una tetralogía y luego después, bueno, poco después que Carlos falleciera salen las cuatro novelas en un solo volumen. Sí, sí, pues, este, que se llama Sara, ¿no? Sara, Sara. Toda la figura, incluyendo la del esposo. La portada, claro, que es el doctor sangre, la cuarta parte. La portada me parece que es de Raúl, ¿no? Esa muy buena portada también. Los tres tipos presentes en la historia de la literatura fantástica peruana. Ustedes están en todas. Si quieren saber algo más sobre 13 veces Sara, pueden leer una reseña en la revista Tradición publicada por Miguel Ángel Vallejo, un texto crítico, muy buena, riguroso. O también pueden dejar sus comentarios en el envío que estamos haciendo, ¿no? Para que Pepe conteste todo lo que no ha contestado nunca. Buenas. Qué buena portada, sí. Bueno, son proyectos pioneros, en verdad, Pepe, que debemos reconocer desde este que no prosperó del todo, la tetralogía publicada por Altasor, que poco a poco van haciéndose más comunes, felizmente, ¿no? O sea, uno ve más muestras de relatos en distintas editoriales, proyectos curiosos como un libro sobre la historia de los zombies en el Perú, mejor dicho, sobre la historia del Perú pero con zombies. Y estoy escrita con Z, ¿no? Lo de Hans, ¿no? Muy contento con ese proyecto donde estamos con Pepe. Porque hace tiempo que no escribía, ¿no? O sea, no publicaba algo mío, ¿no? Y además me costó casi fracaso, ¿no? Así que Hans insistió y ya lo acabé. Yo entro con el tema de la reforma agraria y el problema zombie, ¿no? ¿Ustedes con qué han participado? Yo tengo uno que son las revueltas post-Tupac Amaru, ¿no? La revuelta Tupac Amaru y lo que sigue después. Es otra forma de hacer literatura, ¿no? Hacer una historia decididamente, no sé si falsa o crónica, o sea, lo que pudo ser y no fue, pero también es una manera de entrar a la historia real del Perú, ¿no? a partir de esta ficción. Yo lo veo así, yo lo veo así, un muchacho de 15, 16, 17 años, difícilmente se va a leer un bodocón de distintas páginas sobre la historia del Perú, pero si lee este libro, yo creo que va a saber separar la paja del trío y va a saber qué cosa es ficción, qué no es ficción y se va a enterar de muchas cosas que son históricas, ¿no? Porque todos nos hemos avanzado y tenido que revisar la historia, y además es una historia que yo la recuerdo, o sea, yo viví esa historia, yo he escuchado las lisuras que lanzaba mi abuela contra Velasco todos los días y viví bien, ¿no? Cada vez que prendía el noticiero y maldito, cojo de mierda, pucha, mi abuela lo odiaba a Velasco, ¿no? Este, y yo he crecido pues con la, con la, con la, con la idea de Velasco, cuco, malo, ¿no? Y bueno, uno regresa a la historia y no es tan así, ¿no? O sea, fue un dictador, o sea, tampoco tengo que, ¿no? Pero, él hizo lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Yo creo, yo soy un convencido de que Sendero hubiese sido mucho peor, mucho imparable, ¿eh? Si Velasco no hacía. Claro, la idea que postula Hugo Neira, ¿no? Sí, no, y no solo él, son varios, ¿no? Los científicos sociales que, que, que ven esto pues como, como una, una, para aplicar paños fríos pues a una sociedad que ya estaba a punto de desbordarse, ¿no? Perdón, Pepe, esto, me acaban de hacer una pregunta, eh, me preguntan, dice, la pregunta es si tus libros se pueden conseguir en Amazon. Eh, no, no, pero algún día sí. Un día próximo, además, ¿no? Claro, ya, 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 este, estoy trabajando en ello, ¿no? Gracias a ustedes, además. Pero ese es otro bloque, ese es otro bloque. Ya estamos entrando y la pregunta ahora es sobre cómo ves el mercado editorial en el Perú y en América Latina a partir, pues, de una expansión comercial por ferias y, por supuesto, por lo digital. Sí, bueno, eh, el libro del Perú pues nunca va a ser el gran negocio, si alguien quiere hacer un negocio rentable, pues, que venda drogas, algo así, prostitución, ese tipo de cosas, ¿no? porque lo otro es muy, muy difícil, ¿no? Pero no lo recomiendo porque es peligroso, ¿no? Libros, es bonito, pero no... Se parece a Heisenberg, pero no es Heisenberg. Ni José Donaire, ni Daniel Collazo son Heisenberg. Es que es cierto, es que es cierto, el empresario peruano quiere ser rico de un día para otro, o sea, yo no entiendo, o sea, quiere, y para eso explota, trabaja 12 horas, que tu persona trabaje de 12 horas, que están locos, ¿no? O sea, no es así, pero por eso digo, si alguien quiere hacer plata de un día para otro, métase en drogas, en prostitución, juego, o comida, que es más legal. Ni comida, o sea, pero porque igual explotas, pues, ¿no? Entonces, este, pero un negocio que demora mucho en rendirse del libro, ¿no? La verdad, no es el gran negocio, ¿no? Este, para nada, o sea, no lo aconsejo, ¿no? Pero es bonito, pues, porque dejas un aporte. Es el único negocio, por ejemplo, eres futbolista, puedes ganar millones ahora, pero ¿qué miércoles vas a ver de ti de aquí a 500 años? Nadie, 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 nadie porque los videos que se hacen ahora, estas proezas deportivas, esos tipos que meten goles con, con el, con la cabeza, y qué sé yo, con, simplemente, con una tormenta solar, que, que puede ocurrir de aquí en adelante, se acaba todo, se acaba todo registro virtual, digital, ¿no? Y solamente van a quedar los libros impresos, ¿no? Pues yo les recomiendo siempre publicar en impreso y en digital, ¿no? Entonces, la única manera de preservar nuestro conocimiento, salvaguardar nuestra información, nuestras tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces, los únicos que van a ser recordados son la última rueda del coche, de la hora, ¿no? Que son los escritores, la gente que escribe, ¿no? En general, investigador, etcétera. Entonces, es muy poco, es como nuestra pequeña venganza, ¿no? Es absurda y tonta porque no la vamos a disfrutar, pero eso, podemos soñar. Solo quedarán los libros, las piedras y las cucarachas, ¿no? Sí, es cierto, además, ciertos libros, ¿no? Porque si están impresos de un papel, pues, de mala calidad, pues, se lo van a comer las polillas. Claro, impriman en buen papel, impriman en buen papel. Claro, inviertan en buen papel si quieren ser recordados. Por eso es importante, por eso es importante que, antes de que llegue la tormenta solar, bajen los libros, descarguen los libros de los tres tipos en la página de Lexus, ¿no? Están a muy buen precio, ¿no? Y tenemos la promoción del libro de Miguel Ángel, que está a un euro que se llama Los Anteojos de mi Padre. Es un excelente regalo para el Día del Padre. De verdad, recomendadísimo el libro y además, que tiene muchas anécdotas y cosas referentes a lo que estamos viendo ahorita de la pandemia, ¿no? No se van a poner tristes, por cierto. Contrario, es un libro bastante alegre y reflexivo. Además, por favor, síganos en el fanpage, en Instagram y en Twitter y en nuestro canal de YouTube que hemos abierto recientemente, YouTube, tres tipos y eso es todo y déjenos sus comentarios, por favor, para que Pepe siga respondiendo todas estas preguntas. Fin de la descarada publicidad, muchas gracias. Compartan esa publicación porque habrá un sorteo de libros de los tres tipos entre las personas que compartan este video. Por favor, tenemos hambre. Pero muy cierto eso de comprar virtual, imprimirlo, si es una descarga que lo permite, y ahí está salvando a nivel de Miguel Ángel Vallejo, ¿no? Es importantísimo eso. Necesito ser salvado, aparentemente. Salva o guardado. Salvado ya estás. Salva o guardado. No sé. Lo evaluaremos. Bien, bueno, justo después de la descarada publicidad, nos comentas que te interesa entrar al mercado de la edición digital. Sí. Pero en general, tú tienes opiniones cambiantes sobre esta nueva posibilidad, ¿no? Más allá de las tormentas solares. Sí, la verdad es que ha sido producto de falta de pericia, ¿no? Entonces, yo creo que con con un buen soporte, lo que pasa es que tengo que tercerizarlo, ¿no? Y tengo como meta para este año poner en una plataforma unos cuatro, cinco, por lo menos cuatro o cinco títulos e ir incrementando esto y ir a producir libros con con esta característica digital, ¿no? Que sean digitales, exclusivamente digitales. De hecho, que no sé si ya puedo hablar de eso, ¿no? Pero el libro Misiones del Bicentenario es un proyecto con Paul Darmego, pienso sacarlo así, ¿no? Este, digital y cuando sea posible, cuando, digamos, como si el escenario cambie, ¿no? La gente ya vuelva masivamente a las liderías y a las ferias de libros presenciales imprimirlo, ¿no? El físico, ¿no? Pero por el momento en virtual para llegar a la mayor cantidad de lectores posible, ¿no? Este, en este contexto de conmemoración, ¿no? Ese libro lo quiero, ya está, ya está muy avanzado, bastante avanzado, es cuestión de ponerlo en la plataforma y tenerlo como una posibilidad de lectura en una fecha muy cercana al 28 de julio, ¿no? Lo que pasa es que estos tiempos también son complicados, pues son tiempos en donde la gente está más preocupada de visitar la página de la OMP que una página, pues, una biblioteca virtual, ¿no? Entonces, eh... Pero son hermosas posibilidades para lo digital, ¿no? Eh... Creo que has dado un concepto clave y es pensado para digital, que es decir, que no sea trasladar lo que debería imprimirse a un archivo PDF o IPA solamente, ¿no? Que eso ya de por sí tiene algunas ventajas, ¿no? Como leer en la comodidad del Kindle, del teléfono, sino ofrecer un producto diferente. El estar pensado para lo digital no es solo el diseño, ¿no? Sino la experiencia lectora. El texto se complemente con hipervínculos, con imágenes, que no sea, pues, una copia. Algo plano, ¿no? Que no sea una cuestión plana, ¿no? Claro, que no sea solamente, ajá, que no sea solamente, o sea, como la ilustración que acompaña el libro físico, ¿no? Que no sea algo que expanda la experiencia del usuario al leerla. Exacto, una experiencia, como tú dices, Raúl. Sí, sí, sí. Sí, porque además lo digital te permite mucho explorarlo sensorial, ¿no? Hay que tener en cuenta que una plataforma, pues, este, te da movimientos, sonidos, ¿no? Este, entonces, hay varios elementos ahí que hay que saberlos explotar. La verdad es que yo he sido bastante tradicional y clásico en las publicaciones, pero me gustaría, pues, ya empezar en serio, ¿no? Con, con, con este proyecto. Lo he intentado varias veces, he llevado cursos, he sido capacitado, etcétera, pero, la verdad es que me, me gana el día a día, ¿no? Pero si esto lo logro tercerizar y, y planificar, y planificar en el Perú, pero voy a tratar de planificar, y planificar en esos tiempos, además, Pero bueno, haré el esfuerzo, creo que vale la pena, al menos este año, sí, empezando con por lo menos cuatro, ojalá que sean cinco títulos, desde ya tengo uno, ya para, para julio, ¿no? Y, y me gusta mucho ese proyecto, yo creo que es muy oportuno, sería un libro más, claro, que no es mío del todo, pero sí de mi sello, que tiene que ver con, con estas reflexiones, desde la literatura, desde la narrativa, que tiene que ver con, pues, como el Bicentenario, ¿no? De una manera muy, muy crítica, además, muy, muy lúdica, donde hay una, además, equidad, ¿no? Son cinco autores, cinco autoras, ¿no? Yo creo que es muy importante ya empezar a, a plantear estos índices, de cinco a cinco, ¿no? O de mitad a mitad, ¿no? Porque es una cuestión política, pues, ¿no? Hay que, hay que ser buenos aliados del feminismo, ¿no? Bueno, aprovechando lo que comenta Pepe sobre este nuevo libro de ediciones sobre el Bicentenario, quería contarles a todos que hemos llegado a un acuerdo de sinergia, más o menos, o algo así, entre tres tipos y maquinaciones, y ese libro lo vamos a editar nosotros, y lo vamos a encargar un poco de la promoción y de la, de la presentación, ya en los siguientes días iremos contándoles algunas más novedades sobre este tema, pero eso sale de todas maneras para antes del 28 de julio, esperemos al menos. Si es que tenemos país. Si es que no tenemos país. Si es que tenemos país. Bueno, es verdad, en 18... Me voy a, me voy a dejar así, los lampiños tendrán problemas en el nuevo orden nacional. Un plumocito nomás, ¿no? Lo tomarán como una parodia, llena de odio. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, Pepe. Sí, mira que sigue. Es el momento interesante para hablar de algunos de tus proyectos pasados y que nos cuentes libremente, hacer un repaso de los proyectos nuevos, pero así como hemos mostrado una cantidad alucinante, ¿no? De textos que te deben la existencia, son muestras de distintos géneros, ¿no? Desde el café hasta la ultraviolencia en el Perú, el micro relato, novela gráfica, es una cosa abrumadora, pues también tienes algunos títulos, algunas compilaciones realistas, ¿no? O más o menos realistas. Hasta ahora hemos mostrado los fantásticos, pero hay uno ahí más realista, ¿no, Daniel? Sí, estábamos hablando de este libro de aquí, justamente. Yo voy a comentar brevemente, es un compilatorio de cuentos publicado en 2018 o 2019, no me acuerdo, 2018 creo, con 27 relatos escritos por distintos autores, autoras, cada uno trabajando a partir de una novela del señor Pedro Mario Vargas Llosa, ¿no? A novelas, ensayos incluso, la mayoría de textos aquí fueron realistas, ¿no? Y no sé si quieres comentar algo al respecto de este libro o de otros temas, Pepe. O prefieres comentar. Ese proyecto, y como, creo que lo dice ahí, ¿no? Me gusta y me disgusta, ¿no? Y mi disgusto lo expreso, pues, en el prólogo tan breve, tan sucinto. El dueño de la editorial me exigía un prólogo largo, se sudo, ¿no? Como los que suelo hacer, pero la verdad es que no tenía ganas, no me, o sea, ya por inercia hice ese proyecto, ¿no? Digamos como que ese proyecto pasó por, por altibajos, ¿no? Demasiados altibajos, pero ya cuando vi que ya la gente había avanzado, tenía, pues historietas, creo que la parte de las historietas son extraordinarias, ¿no? Extraordinarias, y Vargas Llosa podrá ser un hijo de su madre, lo que quiera, pero es un capo, ¿no? Es un capo, es un capo, ¿no? Este, y creo que merece ese libro, y no me repito, o sea, jamás lo voy a quitar de mi bibliografía, ¿no? Jamás, ¿no? Yo sé que al tío se le mandó el libro, no sé si lo logió, no me interesa, pero me agrada mucho no haber recibido ningún agradecimiento de su parte, porque uno, y además no creo que le haya gustado, ¿no? Porque algunos cuentos son bien pero hubo una feliz irreverencia en estos cuentos, ¿no? De incluirlo a él como personaje, tergiversar sus historias, felizmente. Yo le quería poner como título Vergas Llosa, ¿no? Pero no, 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 no quiso. Faltaba un poquito más de pornografía para ese título. Sí, pues, además el enciclador de Tichulita Cuellas, por favor, o sea, ¿qué tendría de malo? Rebautizarlo como Vergas Llosa, ¿no? Entonces, pero bueno, no, no, que no sé qué, qué miedo, no, ya. Hay una figura totémica, o sea, de pronto me ha antojado hablar seriamente del tema, y es que hay una metáfora a partir de la imagen que se ha construido alrededor de Vergas Llosa, de el escritor disciplinado, serio, profesional, erudito, que tiene una participación, pues, política, clara, por angas o por mangas, o en su caso, por angas y por mangas, ¿no? Que cambia la mirada que se tenía sobre el escritor y sobre la literatura antes, ¿no? Que era más la del bohemio, el grupo caótico, una explosión de emociones, ¿no? ¿Cuán vigente está esa figura del escritor profesional que inventó Vargas Llosa, o que se inventó alrededor de la figura de Vargas Llosa? Hoy. Tiene su validez, pues, ¿no? Pero, pero finalmente, veámoslo bien, ¿no? A pesar de todo, termina siendo un viejo chocho como ahora, ¿no? Que así cojo ese, ¿no? Entonces, finalmente es tan humano y tiene el derecho a equivocarse como se ha equivocado ahora, ¿no? Tiene el absoluto derecho. Ahora, qué triste, ¿no? Que justo a pocos años de morir, a esta estupidez, ¿no? Mejor se se ha quedado callado, o sea, en verdad, él, yo me pongo en sus zapatos, ¿por qué tenía que apoyar a uno o a otro, finalmente? Creo que su silencio hubiese sido más elocuente y más efectivo, en todo caso, ¿no? Pero no, es que es la vanidad, pues, finalmente, ¿no? Y también es, me imagino yo, la presión de su hijo, ¿no? Porque yo creo que su hijo vive mucho de la figura de su padre, ¿no? Es una marca. Es que Vargas Llosa, en realidad, es una empresa. Claro. Es una marca. O sea, Vargas Llosa no escribe, o sea, tiene, me imagino que tiene una legión de escritores que hacen su trabajo, y él solamente... ¿Quiere sus negros? O sea, no sé, o sea, me imagino que es así, porque es imposible. Para cuestiones legales, yo no afirmo lo que está diciendo Pepe, pero nadie le ha ratificado Raúl Quirós. Es una, es una especulación, obviamente, no lo puedo afirmar. Claro, hagan el legal disclaimer ahora, mejor. Es que es imposible que una persona a esa edad no produzca de esa manera, ¿no? Aparte de hablar, tener tiempo para la farándula. Aparte de ir a manifestaciones del Pepe y de Vox, ¿no? Aparte de pararse al lado de Santiago Abascal. Es imposible, ¿no? Que sorprendente. Pero creo que tú decías hace un momento, ¿no? O sea, que el derecho que tiene, obviamente, cualquier persona a equivocarse, y eso justamente lo manifiesta, ¿no? Y lo hace mucho más humano de ese tótem que se ha creado alrededor de él. Claro, y la gente se toma la foto con él tocándola, como que, tocándolo como si eso lo vaya a convertir en escritor, ¿no? Es muy triste. Yo hice una foto así, pero con Cromwell Jara, Cromwell, bien. Sí, yo tampoco, y eso definitivamente sin minimizar su capacidad como escritor, que es tremendo, o sea, me parece que es un monstruo del lenguaje, o sea, sí. Bueno, como dice Cromwell, además, Vargas Llosa tiene, le falta algo, ¿no? Le falta algo. Le falta ver ganar el premio Copé, pues. Claro, ese sí lo ganó Cromwell, palabras de Cromwell, palabras de Cromwell. Bueno, ya que va a participar el Copé para él, será pues, ¿no? No, 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 hombre, pero el Real Madrid acaso ha ganado la Copa Perú, esa la ha ganado el Muni, ¿ah? El Muni puede exhibir ese título, que el Real no lo tiene, ni el Barça, ni ninguno de esos equipejos, el Muni nomás, bueno, y otros. Bueno, lo que quiero que quede claro es que no me arrepiento de ver el libro, ¿no? Yo creo que ese es un libro que me ha hecho crecer en alguna medida y mi, es que mi, mi admiración por Vargas Llosa es muy limitada, ¿no? Claro, eh, y, y yo no me lo tomo muy en serio pues ya como, como animal político, Vargas Llosa, ¿no? No, es imposible tomarlo en serio, porque así apoye causas más nobles, eh, igual es muy, 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 muy torpe, ¿no? Muy, muy veridoso, y como, y lo repito, ¿no? Yo creo que su hijo, este, lo usa mucho, ¿no? O sea, ¿quién sería su hijo si no fuera por él, ¿no? O sea, sería, nada, pues, ¿no? Nada. Pero algo sí ha cambiado, ¿no? Eh, en los ochentas, noventas, había una participación política de escritores que era más atendida por los medios. Ahora es más, ah, el escritor que habla desde su propia tribuna cuando habla, ¿no? Pero en los ochentas, noventas se entrevistaba a escritores, señor, ¿qué piensa usted de tal tema, no? Al punto que había escritores que sentían que estaban obligados a opinar de coyuntura, lo que desgraciadamente le pasó a Bryce como columnista, ¿no? Hoy eso no pasa, o sea, algunos escritores tienen su columna donde hablan de temas libres, mucho menos. Pero eso es espacio, eso es espacio. Pero yo, digamos que recuerdo, podéramos decir, que recuerdo la última entrevista que se hizo un escritor como aportante de luz, ¿no? Me parece que fue hace ya, hace 20 años, una entrevista a Osvaldo Reynoso, que la entrevista la hizo Hilderman, Osvaldo Reynoso. Creo que después de esa entrevista, nunca más, aparte de Vargas Llosa, obviamente, que bueno, claro, él ha consultado a un escritor normal, ¿no? Oye, ¿qué opinas de este asunto, de esta ley? Nada, o sea, el escritor en el Perú no cumple ningún rol funcional más allá del estético, ¿no? Entonces, no sé si no sea bueno o malo, ¿no? Claro, no sé si sea bueno o malo, pero digamos, un futbolista tiene más relevancia que un escritor, una exboxeadora adicta al crack, tiene más relevancia que un escritor. No sé si al crack, no estoy afirmando eso. Yo no sé, o al poco, no sé, algún tipo de droga fuerte, no sé. Pero, claro, más o menos, entendemos el punto de que hay más relevancia en figuras mediáticas de escándalo de repente, como lo que sucede con ciertos programas de vasitos, de armar vasitos y cosas por el estilo, y el escritor no tiene tanta importancia. Incluso se ha visto en esta campaña, ¿no? Han sido consultados ellos por quién iban a votar o han dado su opinión, y ha sido rebotado y todo. Y los escritores, nada que ver, ¿no? Pero si hay un peso del historiador, ¿no? Del científico social. Al científico social sí se le pregunta. El escritor es como que, él hace cosas para entretenerse. No sé si hay un... Sí, pues, eso es muy sintomático. Por eso no sé si sea bueno o malo, pero es lo que nos ha tocado, ¿no? Y me imagino que no nos hemos ganado, pues, de hecho, no hemos hecho gran cosa, pues, para ganarnos ese espacio. Pero también, yo creo que es mejor mantenernos al margen, ¿no? Porque en verdad esto es un desastre, ¿no? Bueno, Pepe, minutos finales, por favor, cuéntanos de todos los proyectos que tengas, que siempre son muchos. Y no solo los literarios, o los que son híbridamente literarios, pero Pepe siempre mezcla todo con literatura. Bueno, sí trato, ¿no? Bueno, tengo, estoy muy entusiasmado con sacar, pues, misiones del Bicentenario, estoy sacando también otros libros más, ya con, con autores, eh, que con los que estoy, este, viendo, cerrando, títulos, ¿no? Aparte, bueno, mi novela gráfica, que va a aparecer en agosto, ¿no? Con 21. ¿Tenemos que agregar una vista, una imagen de esa novela, este, Daniel? Ah, sí. Estamos en eso, justamente. Para que la gente lo pueda ver. Sí, José Maguiñas, está cargando de las ilustraciones, y todavía son imágenes, no, sin diálogo, no, la que he pasado, no tiene diálogo, pero es una exclusiva. Esta es, esta es la primera página, ¿no? Del cómic, ¿no? Es una, una, una lima, oscura, ¿no? Todavía, pues, bajo el dominio español. Súper gráficas, ¿ah? Sí, está bueno. Lo que hace, pues, José Maguiña, aquí, este, introducirnos, pues, a, a un ámbito, el ámbito de una familia española, ¿no? Esta es una, una versión un poco libre, de Libertas, la, la, el librieto teatral de mi bisabuelo, que es una, que es una historia de amor, una historia de amor a los, Romero y Julieta, ¿no? Incluso, hasta el momento, el mismo, uno de los personajes dice, esta es una novela, es una historia de Shakespeare, ¿no? Esta es una, esta es la página 50, ¿no? A mí me parece muy importante esta página, porque es una página con mucha acción, ¿no? Hay un trabajo, pues, gestual, del cuerpo, ¿no? Eh, ha habido también un trabajo de, de, de los uniformes de la época, ¿no? De las posturas, eh, de, de las maneras, hay muchos detalles de época, ¿no? y, y, este tipo de trabajos son, son muy complejos, ¿no? Para no, para, digamos, sin duda que van a tener muchos errores, pero minimizarlos en la medida lo posible, ¿no? Sí, genial, porque también, de todas maneras, significa un gran trabajo de investigación, ¿no? Sí, hay una, ha habido mucho trabajo de investigación, ¿no? Este, a veces uno se entusiasma, impone, es una descripción que, que no corresponde con la época, ¿no? una, una, una experta en, en temas de, de ropa, de vestuario, cuando le, le pasé este adelanto, me dice, pero ojo que los esclavos, por ejemplo, no llevaban collares, pendientes, ¿no? Entonces, ellos se tenían que borrar, ¿no? Porque uno, quieren embellecer a sus personajes, pero tiene que corresponder con la, con la, con la época, ¿no? Con, no, no, no cometer ningún anacronismo, ¿no? Es realmente la, la, la meta, ¿no? Bueno, este proyecto, que es muy bonito, ¿no? Ojalá pueda convertirlo en un, una película de, de animación, porque aquí está todo, aquí ya están todos los elementos, los fondos, los personajes, y en verdad mi, mi propuesta, y ojalá que, que esto lo pueda desarrollar así como lo tengo pensado, en la medida de que es un libreto escrito en 1921, cuando todavía el cine era mudo, lo que quiero decir es una película muda, es como que si esta, este, este guión, como esta, como que esa película se haya hecho en 1921, ¿no? En blanco y negro, con carteles de diálogo, y bueno, y todo lo demás, ¿no? O sea, este, es una, es como hacer una película de 1921, pero, sin actores, y con dibujos, ¿no? Entonces, claro. Y, los recursos tipo manga, y todo eso, ¿no? Este, para abaratar costos, pero dándole una mayor expresividad, yo creo que, eh, vamos a ver cómo, cómo sale, ¿no? Sí, interesante. Eh, y la verdad que, honestamente, sí, espero muchas gracias a ver el cómic, y, por el antecedente, ¿no? de esto, el cómic, que ganó el premio de luces, cómic, ¿no? Y, y la, y la película no animada, ¿no? Ahí está. Vamos a ver, ojalá. Sí, sería excelente. Si no, si no, para este, para el centenario. Claro, cuando haya otra crisis. Y el Perú tenga otro nombre. Así es. Eh, bueno, mientras, ya para ir cerrando, no sé si, eh, quisieras contarnos alguna otra cosa más, esto, Pepe? Otra cosa más. ¿Algunos proyectos? Eh, uy, si, me, 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 me bloqueado, pero sí, siempre tengo, bueno, mi, 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 mi gran proyecto es este, mi proyecto Kafka, ¿no? Ah, por favor, cuéntanos un poco de, cuéntanos un poco de. Claro, es mi residencia para, para escritores, ¿no? Que estoy, ya está construida la residencia, ya le faltan detallitos, ¿no? Eh, hace un mes que se fue la luz, y eso ha sido un problema en la zona, y hasta que eso. Pero, pero ¿dónde, ¿dónde queda? Nos estamos pidiendo que nos digas dónde queda. Queda en la, en la selva central, en una, en Chachamayo, en una zona llamada, eh, Palomar, Alto Palomar, eh, en, en San Luis de Chihuahua, eh, este, provincia de Chachamayo, distrito de San Luis de Chihuahua, hay un anexo llamado Palomar. Ahí es donde yo estoy, es una finca, donde he hecho un trabajo de reforestación, hay café, hay bambú, hay orquídeas, ¿no? Eh, eh, hay un perezosos, hay una multitud de aves, es una maravilla, es un paraíso, y ahora ya hay una cabaña ahí, eh, y, y, y mi idea es, pues, alojar escritores, escritoras, que puedan desarrollar sus, eh, proyectos, claro, ustedes están invitados, y, eh, y, y, y las personas que se alojen ahí, pues, que escriban sus, sus experiencias, o lo que investiguen, las leyendas que puedan acopiar de las, de las comunidades que están cerca, ¿no? Que se han hecho fundamentalmente, y, y cada cierto tiempo puede publicar estas, estas historias, ¿no? eh, esa es un poco la idea, ¿no? En general, es un proyecto más ambicioso, pero amarrado con el tema del café, ¿no? Es un café que estoy a punto de exportar, y que parte de la venta va a permitir, pues, subvencionar alojamiento a personas que no puedan, este, eh, sustentar, ¿no? su permanencia, y pueden ser, este, visitas, pues, de una semana, dos semanas, tres semanas, ¿no? Depende del proyecto, y es algo que me entusiasma mucho, pero bueno, esto, pues, pensaba, desde el año pasado, después de este año, y, y me imagino que, ojalá, pues, que sea el próximo año, yo, yo, por lo pronto, ya como soy más, estoy tío, pues, espero vacunarme pronto, en las siguientes semanas. Ya le toca a los de cincuenta, Pepe, a los de cuarenta, sabemos qué pasará. Sí, pues, eh, ojalá, pues, que, que me toque pronto, para poder viajar, y, y poder ya dejar todo, todo listo, ¿no? Pues, es una zona muy bonita, ¿no? Este, quiero hacer una posa, para tener peces, y la gente vaya, pues, que su tilapia, y se la fría, eh, en verdad, son, son, hay hongos también, alucinógenos, no, 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 son unos hongos, y hay un aparato ahí, un deshidratador, ¿y cómo vamos a escribir entonces? ¿Cómo? Si no hay un hongos, ¿cómo vamos a escribir entonces? Yo llevo mis hongos, igual. Cada quien lleva los suyos. Bueno, voy a llevarlo en los pies también, ¿no? Como, como usted. No tienen el mismo efecto, pero bueno. Tú eres todo un atleta, así que bueno. Entonces, bueno, voy a leer un par de comentarios, perdóname Pepe, esto, nos saluda Elías Bahamonte, ¿no? A quien le mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo. También está, nos está saludando Rosalí Benítez Samamé, también un abrazo para ella. Rosalí. Quien nos sufrió en un taller que dictamos, con el legendario Cholo Gardo. Es joyita, ¿no? Joya, ¿no? Sí, Joya, claro. Hola, joya. Ella participó, somos unos capaces. Ella, ella, ella participó en Sexo al Cubo, ¿me acuerdo? Ah, claro. Sí, 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 sí. Mira, Sexo al Cubo. Voy a seguir leyendo algunos comentarios, mientras, esto, Raúl, creo que también está viendo el tema del sorteo, ¿no? Nuestra máquina. Ciberpunk va a determinar qué se iba a... Nuestra máquina de inteligencia artificial le está haciendo el sorteo en este momento. Un abrazo también a... Porque no funciona con vapor, sino con... Como... La ecología es el futuro. Un abrazo a Julio Boicochea, también. Julio Boicochea, claro. Claro. Y, obviamente, y, 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 y no es por nada, pero bueno, obviamente, habla Daniel Salvo, que nos comenta, ¿no? Que reconozca, que reconozca, yo quiero que reconozca públicamente, el fraude, ¿no? El fraude. Pepe, Donaire quiere impugnar algunos cuentos. No, solamente... Impugnar el título. Que la verdad se abra, pues, entre las tinieblas, ¿no? Fue mi idea, pues. Él, como se aprovechó el título... Ya después, este, se darán su amistad compartiendo chups, compartiendo marcianos, un brindis con marcianos. El chup de la paz, el chup de la paz. Daniel, Daniel nos dice, Daniel Salvo nos dice, por eso estamos como estamos, porque el país no escucha a sus escritores. Eso es lo que nos ha comentado. Es un sabio, Daniel Salvo es un sabio. ¿Cuál fraude se queda a Daniel Salvo? ¿Cuál fraude se queda a Daniel Salvo? Yo lo pondría así, arrodillado, tenía estatuillas con él, levantando la mano. Pero Daniel Salvo te está diciendo, ¿cuál fraude? Te encara ya. Este ya creo que tira para otro lado. Que vea el youtuber, que dice que yo uso el título de su cuento para denominar a toda la muestra, ¿no? Y eso es solo un recurso de abogados de Lima que quieren impugnar un título. Seguramente le va a contratar a Julio Vichina para eso. Julio Vichina, tremendo abogado y muy cercano además a las normas legales. Seguro. Va a ser un traudo de las normas legales. Daniel nos dice otra cosa, lo puse entre comillas, lo puse entre comillas. Es una gran diferencia. que yo no veo nada, porque yo aquí me estoy dejando por su maledicencia. Me siento raro en una entrevista sin haber peleado con Pepe Donaire. Hemos peleado. Puedes utilizar los últimos minutos de la entrevista para eso. 20 por 25 minutos. Extraña eso, ¿verdad? Es una entrevista atípica. Alguna vez que comentamos un excelente libro de Maura Brescia sobre la muerte de Salvador Allende, César Rosales, el organizador del evento, nos pidió muy serio antes de empezar que no peleáramos en público. Y como no creyó nuestra respuesta de que no íbamos a pelear, anunció a dignatarios chilenos. O sea, había gente del mundo diplomático allí. Por favor, si ven alguna discusión entre José Donaire y Miguel Ángel Vallejo, ellos son amigos. Ellos se tratan así. Y nos hizo creer como unos folclóricos, ¿no? Y claro que peleamos y peleamos contra César Rosales también. Nunca contra Maura Brescia. Hasta contra Allende. Y contra Allende. Era un grande espero. Hay una pregunta de último minuto. Neo nos pregunta, nos dice, perdón, buenas noches amigos. Pregunta a José, ¿puede revelar la identidad de L.T. Moy, autor de Aparece, que aparece, perdón, en Se Vende Marcianos? El último... Pero ¿por qué piensan que Luis Moy, ¿por qué piensan que Luis Moy es un pseudónimo? Es otra cosa. Miguel Ángel pensaba que L.T. Moy era un invento mío. El grego del doctor Choi. Pero no, es un profesor respetado. Es Luis Moy, ingeniero, que ya tiene dos o tres novelas publicadas, se ha participado en proyectos míos, y es profesor en la Universidad de Lima, ¿no? La verdad, es que ese, el último cholo en Lima es un cuentazo, es extraordinario. Y un cuento muy alabado, incluso más que el de Daniel Salvo, por el youtuber, ¿no? No, es un rambo peruano en una invasión extraterrestre en el Perú, o sea, hay muchas descoordinaciones, cosas que no deberían salir mal, pero que salen mal, y al final, vence pues por esta cuestión mismo la de Chorri Palacios, ¿no? El pata que tenía todas las de perder y ganó. Hay algo que me gusta, que es el Cholo Sutil, además, es el Cholo Sutil. Es el Cholo Sutil. Es el Cholo Sutil. Y además es, este, Lima, o el Perú, es el último lugar al que llegan los ataques, ¿no? Entonces, la resistencia, ¿no? Ese inicio maravilloso, ¿no? Una vez extraterrestres se posaron sobre las ciudades más importantes del planeta para destruirlas. Ninguna de esas fue Lima. Luego se posicionaron en ciudades menos importantes, tampoco tocaron a la capital del Perú. Sí, ¿no? O sea, es una, una ubicada así tremenda, ¿no? Pero finalmente Lima era la más importante por su niebla, ¿no? O sea, tampoco nos dejamos de la unidad. Por eso nos invadieron, por la neblina. Eso que tanto deploramos era nuestro gran escudo pues natural, ¿no? Yo tengo una curiosidad más, ya que has mencionado tantas veces al youtuber, ¿qué youtuber es, ah? ¿Te acuerdas? La verdad que ni me acuerdo, pero les voy a pasar, les voy a pasar el link para que ustedes lo difundan acá. Yo creo que te lo pasé, este, Miguel Ángel. Yo presenté ese libro pero hace seis años. No, porque hace poco, hace poco me dieron, me pasaron la voz, oye, mire esto, ¿has visto? Y la verdad es que no, no sabía este comentario que ya tiene como dos años en la red y lo vi y me gustó mucho y se lo estuve pasando a los, a los participantes entre ellos tú, pues, ¿no? Porque tú participas ahí, me parece. No, 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 yo soy el que comentó el libro, el que lo presentó. Tú lo comentaste, la verdad es que ya tengo un santochado en la cabeza porque yo ya, he atrapado como a trescientas personas por lo menos, pues, entonces ya, la verdad es que ya, 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 ya pierdes la cuenta. Ya pierdes la cuenta. Pepe se pelea con todo el mundo pero al final es quien más escritores y escritoras ha incluido en sus muestras, ¿no? Eso es... Incluso gente que detesta. Gente con la que se ha peleado antes y los vuelve a invitar. Sí. Claro, en los recintos tenía que haber gente que detestaba, de todas maneras. Si Pepe detesta a dos de nosotros tres, ya imaginas el porcentaje, ¿no? Pero no sabemos cuál. No sabemos cuál. Esa es la gran pregunta. El último, este, el mismo, la misma persona que está, que hizo la consulta sobre Molly, dice, José Donairi y Miguel Ángel ¿pueden serificar la escena de arriba en las manos? Ah, no entiendo. Por la carácter, imagino que se refieren, no sé. No, no, no. Es una bronca, pues, ¿no? No, lo que pasa es que cuando dábamos el taller en Cholo Bar. No, además jugábamos a policía bueno y a policía malo. Normalmente Pepe era el malo, ¿no? Qué raro. Normalmente era así, pero yo fui, yo fui muy malo, fui muy cruel, con un cuento, pero no me arrepiento técnicamente de lo que dije, ¿no? De que la, utilizó la expresión arriba las manos en un cuento policial y era un cuento serio, o sea, era un cuento de convención realista, con pretensiones dramáticas, pero utilizó esta frase, pues, que no es usada por ningún delincuente que no sea el chómpiras, ¿no? El chómpiras, podría decirlo. Y yo creo que dije eso y fue bastante despectivo, porque lo es, y Pepe empezó a defender que eso rompía la convención y yo solo lo miraba con cara de, ok, ahora te toca a ti ser el bueno. y por eso utilizó además esa frase para una muestra de proyectos policiales. Una provocación también. Pero es que además es una buena frase, una frase llamativa, ¿no? No, y además de ese entonces, yo le presto mucha atención a esta frase y la verdad es que lo utiliza más de lo que nos imaginamos, ¿eh? Incluso, incluso, cuando, incluso cuando la gente relata asaltos en televisión, me ponen el micrófono, y me dijo, déjame las manos, es casi una convención instintiva. Pero está, está en el imaginario, yo creo que no lo dicen, pero la gente lo recrea en su recuerdo, ¿no? Pero es interesante, es interesante. Pero me encantó el título, o sea, me parece que es un título muy oportuno, es un buen título. O sea, queda claro de qué se trata, ¿no? Sí, claro. Queda claro, queda claro. Es una frase que no se usa en la realidad, pero en el realismo sí, pues no olvidemos. No olvidemos que el realismo es una invención, como siempre le digo a mis amigos. El realismo no es la manera natural de contar nada, simplemente la invención. No es la realidad, el realismo no es la realidad, es lo que imita la realidad. Y es una estética, o sea, es una estética, es una absoluta creación del siglo XIX, antes de eso no existía, ¿no? Es una respuesta de la burguesía, y ya siento que estoy dando clases, anuncian al ganador, por favor. Raúl, por favor, el ganador. Tenemos al ganador. El ganador. Hola, ganador. El ganador. Hola, ganadora, porque todavía no me sale un nombre. Está el gato girando. El gato sigue girando. Bastet. Bastet sigue girando. El ganador es Elías Bahamonde. Hola, Elías. Felicitaciones. Escríbenos por inbox para poder hacerte llegar el pack de libros, el pack digital de libros. Sí, digital. No van a ser lo mismo. Los libros digitales de los tres tipos. No tenemos allá. Les puedo recomendar. Le daremos a Pepe. Les puedo recomendar a mi motorizado, si quiere, para que vaya más rápido. Que Pepe Donaire te mande la moto no es una buena idea. Suena muy mal, además. Yo tendría miedo. Pepe Donaire te mande la moto. ¿Seré uno de los odiados por Pepe? Bueno, muchas gracias, Pepe. Ha sido siempre un placer divertirnos hablando mal de otras personas, colectivos, y al menos no hemos hablado mal de nacionalidades enteras, aunque quizás un poco yo sí. Siempre un gusto de Pepe Donaire, una leyenda de la literatura peruana como antologador, como estudioso, como rescatista de textos, no solo rescata textos de sus familiares, también de otros escenarios importantes, y también como, claro, escritor de culto fantástico. No queda tiempo para más, solo si están viendo esto en vivo, en este instante ya empezó un homenaje a Pedro Novoa, brillante escritor de ficción fantástica, recientemente fallecido, el homenaje es en Uróboros. Quisiera añadir algo, Pedro Novoa cierra en la primera serie de 21, hablados sobre la independencia del Perú, con un cuento distópico, extraordinario, que lo pueden revisar digitalmente en la biblioteca virtual de Petro Perú. Ese volumen y el siguiente. Los invito a leer ese texto gratuitamente en la página de Petro Perú. En el día lunes vamos a publicar los mejores momentos de la entrevista, ahí en los comentarios vamos a incluir los accesos para que puedan leer tanto la antología de hace dos años como la nueva de 21. Y dos cosas más antes de irnos, ¿no? Esto, bueno, sigan la página de los tres tipos y sigan descargando los libros, acuérdense de la promoción del libro de Villelán Los Atejos de mi Padre para esta semana a un euro. Y finalmente, solamente quiero cerrar la entrevista diciendo saludos para mis amigos de Chanchamayo. Nada más. Adiós, amigos de Chanchamayo. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Eke, don Serino, ya nos vemos.